Todos desde California, para el mundo. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirá, un tren desconocido pronto tomará. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, no más porque lloras, si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque sufra este momento me quedas tú. Te juro que te amo, tu nombre estoy gritando. El tren ya está partiendo, no me escucharás. No me escucharás. Qué falta tú me harás. Contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Un saludo para Pechocha Elisa Rivera. Un saludo hasta Miami. Te quiero mucho, amiga. Bendiciones. Cuídate. Para la próxima.